¡Qué bueno que continúa con nosotros porque voy a hacer una pasta con bolitas de carne con Flavorstone! ¡La mejor maternidad del siglo XXI! Más de 2.700.000 vendidas porque yo ayer vendí una a mi tía. ¿Vendiste una? Claro, se la vendí por lejera. Dije, es la mejor, tienes que invertir en ti, en tu familia, con ese recubrimiento antialerante que tiene que se llama Flavorstone. Así es. Garantía de por vida, libre de ser horrible, ácido perfuro, tan oico que es espantoso. Fáciles de limpiar, me voy a ahorrar en manicure, en jabón, en agua. Así es. Todo está maravilla. Le apagas y sigue todavía caliente 10 minutos. Así es, porque eso se debe a su capa superconductora. ¡Ah! Sí. Tienes 10 en la trivia. Sí, muy bien. Y bueno, vamos a empezar a hacer esta deliciosa receta, muy fácil de hacer. Ya sabemos cómo poner a cocer pasta, el agua está hirviendo, está rompiendo. Miren, ahí se ven las burbujas contentas en mi cacerola de Flavorstone con 24 centímetros de diámetro que alcanza para poder cocinar absolutamente nada. Ahorita vamos a cocer aquí pasta, estoy esperando nada más que rompa el punto de ebullición. Ajá. Y voy a hacer mis vueltas de carne. Muy bien. Que es poner carne molida, sal. Ajá. Vamos a trabar un huevo. Voy a poner nada más la mitad primero para ver cómo vamos y voy a poner sal. Muy bien. Digo sal. Cebolla. ¿Qué tal la sal que estoy usando? ¿Qué tal la cebolla? No, bueno. La sal de cebolla. Ah, sal de cebolla podría ser. Y bueno, vamos a mezclar todo. ¿Huevito, mi niña? Yo creo que sí, ya no necesitamos más. Recuerde que usted cuando va a integrar un líquido a un seco debe hacerlo con calma, con paciencia. Le voy a decir por qué. Porque de repente no es necesario ponerle todo. Mire, aquí en esta ocasión mi carne está perfectamente lista, se integró todo. Ajá. No necesitan este más. Y ahora nada más voy a hacer puras bolitas chiquititas. Para, pues no freírlas, las voy a asar porque no voy a necesitar absolutamente nada de aceite. Nada de aceite. Me encanta. Eso es una delicia porque nuestro corazón a la larga nos lo va a agrandizar. Claro, por supuesto. Esa comida con grasa, créame, que tapa las arterias. Y bueno, mientras voy a freír, no voy a freír, nuevamente voy a poner mi cebolla aquí más o menos asar. En su jugo. En su jugo, para que podamos palpar realmente los sabores. Eso es, de eso se trata. ¿Puedes moverle a mi cebolla, por favor, corazón? Con harto gusto, mi niña. Para eso estoy, más que es flavor estoy. Y si le puedes, por favor, también a mover a mis bolitas también. Mira, nada más, esas así, ahí están ya listas. Muévele muy bien a la cebollita. Y la cebollita, miren, solito va a salir el juguito, cero aceite. Cero aceite. Cero, pero está bien. O la cebolla lo estás haciendo perfecto. Ya ven, qué fácil. Yo lo sé, mi niña. ¿Usted cocina con Flavorstone y con holgazana? Yo lo sé. Porque ahora voy a hacer alguna promoción. Usted cocina con Flavorstone y se lleva holgazana. Ay, Manny, ya te quieres eso. Rápido, las van a comprar y ya me voy. ¿Qué molesto? Porque como te quieren tanto, todo el mundo te va a querer tener. Muchos. Yo soy como el viento. ¿Cómo? Todos me sienten, pero nadie me puede atrapar. ¡Ah! Yo soy como la arena. ¿Cómo, Manny Muñoz? Que a todo el mundo le molesta. ¡Ay, Manny! Escurridiza entre los dedos. Escurridiza entre los dedos. Vamos a poner el ajito. Muy bien. Muy bien. ¿Vas bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. Estás haciendo maravillosamente bien. Déjame, me lavo las manos. Sí, Manny Muñoz. ¡Guau! Yo me siento muy nice. El favor de Stone es toda una maravilla. Mira, nada más estoy viendo aquí esta toma que estaban haciendo. Ve, ve. Y podemos ver cómo todos los ingredientes están mezclando. ¿Soy yo? Ahí está. Y ahora, Olga Sana, vamos a agregar de la salsa de tomate que preparamos nosotros. ¿Te parece buena idea? Me parece excelente. En flavor lo que quieras. Ok, ¿lista? Lista. ¡Guau! Nada se le pega al corazón. Nada. Nada, nada. Ahí estamos en la cama ya nada más. Y miren nada más. ¿La podemos ver? Hasta se abre. Se abre. La salsita. Ok. Muévele muy bien, corazoncito. Qué delicia de ver hasta aquí. Así es de limpiar. Miren, hasta yo aquí me voy a quedar aquí. Y miren nada más. Aquí lo podemos ver, miren. Oye, hijo, hijo. Miren nada más lo que estoy haciendo. No. Ya la cambiaste. Claro que no la cambié. Miren nada más. Ahorramos agua, Manny. Miren nada más. Flavor Stone. La mejor. La mejor. Lista para la próxima. Ahí está, Manny. Eso es saber cocinar con la pieza. Y ya tenemos las bolitas. Ya están. ¿Listas? Ahí se van las bolitas. Ah, vienen para acá. Para la salsa. Muy bien. Y te voy a poner el resto que tenía yo aquí. Que vengan todas. Y aquí yo tengo unas listas para ponerse en mi sartencito. Para que vean cómo se hacen en el Flavor Stone sin grasa y ricas. Sin una gota de grasa estamos cocinando. ¡Guau! Ay, esa quedó por fuerita. ¿Cómo va? Va a ser una mini bolita, Iván. ¿Es una mini bolita? Sí. ¿Cómo va eso? Pues está rompiendo el punto de ebullición. Ahí va ya, mi niña. Ahí va ya. ¿Cómo ves? Te lo dejo. Ah, miren nada más. Ahora sí voy a sazonar. ¿Se acuerdan que nuestra salsa de tomate no la sazonamos? Es por esto, porque estoy agregándole más ingredientes. Entonces yo voy a probar. A ver cómo está. Está deliciosa. ¿Cómo va a estar? Deliciosa. ¿Puede le hace falta, sabe qué? Un toque de sal. Y pimienta negra recién molida. Que no hay como la pimienta recién molida, me quería y adoraba, señora. Es lo mejor. ¿Listo? Es lo mejor. Miren nada más. Tutto bene. Es magnífico. Ah, no, es francés. Es magnífico, es francés. Tutto bene. Cómo me gusta esta pasta. Y miren nada más. Esta chiquitina la voy a sacar de aquí, que lo tengo aquí. Miren cómo se empieza a cocer mi carne sin nada de grasa. Las vueltas, miren cómo están perfectamente derechas. Ahora voy a poner a cocer mi pasta. Cuando uso espagueti, tache, tache a las señoras que rompen la pasta. O sea, las pastas nunca se rompen y más si son espaguetis. Hay que disfrutarlos como son. Y bueno, vamos a ir sumergiéndolo poco a poco. Fíjese muy bien cómo se va. Poniendo poquito a poquito. Solita va a entrar. Exactamente. Y bueno, mientras que está pasando esto, corazón, ¿qué te parece si servimos la pasta? Me parece correcto, Moralia, de más vicente, Manny Muñoz. Yo tengo pasta cocida. La ponemos. Que es bien hecha. En el plato. Y volvemos a lo mismo, en un solo plato, muy completo todo. Exacto. Y ahora sí vamos a servir. Muy sano. Con flavor stone. ¿Cuántas bolitas querías en tu plato? Yo con 12, ponme 12. No, no es cierto. Con 3. Con 3. Con 4, ¿no, corazón? Con 4. 4 bolitas. Bastante salsa, que para eso nos tardamos mucho tiempo en hacerla. Sí, ponle mucho, porque olía muy rico la salsa también. Voy a limpiarle aquí, que me feo aquí susito. Aquí le limpiamos un montón. Ahora sí vamos a usar queso recién morido. No hay como el queso parmesano. Así. Parmesutti. Un saludo a la comunidad italiana y que vive en México. Un saludi. De su paisana, la holgazane. ¿Qué tal, albaña? No está muy grande. ¿Listo? Listo, Calixto. Ojalá, albaña. Exquisito y saludo. Pero ahora no se mueva, porque tengo una súper promoción y tengo aquí a mi querida Martita. ¡Bravo! Martita, adelante. Martita, entra, por favor. Olga, venuti. Benuti, Martite. Muchas gracias. Perdón que te interrumpa, pero mira nada más, estoy cocinando mis fallas. Y ven como ya entró perfectamente, no lo tuvimos que partir ni nada. Ahí está entrando a la cacerola de Flavorstone. Porque tiene una capacidad de 24 centímetros para toda la familia, corazón. De 26, este es de 26 centímetros. ¡Ah, sí, 26 centímetros! ¡Ah! Y sabes qué. Con la zona la veía más grande. Esta es de 26 centímetros y ya vieron las bondades. Ahora sí que en vivo a todo color y en el momento de todo lo que se puede hacer en los Flavorstone, que nos van a hacer ahorrar en todo, en salud, en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Bueno, yo creo que la mejor forma es agarrando el teléfono, marcando el número que aparece en pantalla. Así es. Para que pidan, fíjate, 50-00-0488, para que pidan este kit profesional que consiste en un sartén para saltear, un sartén profundo con paredes altas tipo wok, una cacerola enorme para cocinar para toda la familia y la tapa de vidrio templado con válvula de escape que le queda a los tres sartenes. ¡Claro! Pero, por supuesto, que traemos una mega promoción. Pongan mucha atención porque, para empezar, les vamos a dar la batería de lujo, que consiste precisamente en el sartén tipo wok con paredes altas. Trae el mango removible, mira esta maravilla. Para poder meter el sartén al horno, al refrigerador, ahorrar espacio en la cena. Una, créanme, nos va a ahorrar muchas quemadas en la cocina. Ahora sí es. Y también la tapa de vidrio templado con válvula de escape que trae termómetro y que, por supuesto, le queda a los tres sartenes. Todo esto se va. Es la de lujo a precio de la original. ¡Muy bien! Esto es para todas las personas que ordenen, pero, por supuesto, que tenemos promoción. Porque, ¿qué te parece, mi querida Manny Yolga Zana, que a las primeras 150 personas en ordenar... ¡151! ¡151 personas en ordenar! Les vamos a dar de regalo la estufa Flavor Store. ¡Oh, guay! Que, mira, tiene dos años de garantía. Les va a hacer ahorrar hasta el 30% de gas. Es una maravilla. Me encanta, me encanta. Pero, como estamos de plácemes, de una vez que les damos todavía más. ¿Qué? ¿Y qué les parece? Dime. Sí, a todas las personas que ordenen, pero dentro de los próximos 10 minutos... ¡11 minutos! ¡11 minutos! Entonces, aparte de llevarse la batería de lujo a precio de la original, aparte de llevarse gratis la estufa, se van a llevar los cinco cuchillos Flavor Store... ¡Ya mojiste, León! ¡Ya mojiste, León! ¡La idea! ¡Que jamás van a perder su vida! ¡Ya mojiste, León! ¡La gota de aceite, la gota de grasa! ¡Vean nuestras bolitas de carne, cómo están perfectamente bien cocidas! ¡Que la sepa que no lo puedes probar! ¡Vamos a ir a un corte comercial y más adelante, ¿quién está aquí? Me quedo la sana. Va a estar aquí, porque ya llegó el chef Raúl Galván, ¿de dónde? Bueno, ¿viene a hacer qué? Es un pan de muertos. ¡Eso! ¡Exacto! Es un pan de muertos y que no se vaya. Esto es Cocinemos Juntos Hortenimos. ¡Bravo!